hola en este vídeo vamos a ver de una forma sencilla cómo podemos controlar los campos de fecha vacíos manejados en un control daytime picker basado en el ejercicio que hicimos en el vídeo anterior surgieron algunas nuevas dudas que tienen que ver en cómo se muestran las fechas vacías dentro del control daytime picker ya tengo yo aquí un data grid conectado a mi origen de datos este esta tabla trae un campo de fecha que fue definido en access como daytime por eso es que se le asigna un tipo de control de tipo fecha voy a cambiarlo a modo de detalle y lo voy a arrastrar aquí en este espacio este campo de tipo fecha lo podemos dejar así o podemos ir a formato y dejarlo en modo corto o fecha corta yo lo voy a dejar en fecha corta para hacer más simple este ejemplo y también dentro del origen de datos voy a cambiar el tipo de control que trae definido a textbox y lo voy a arrastrar nuevamente puedo eliminar ya la etiqueta vamos a ver cómo se comporta uno y otro al correrlo los registros que si tienen una fecha no es tanto problema el problema viene cuando seleccionas un registro que está vacío en la fecha o que no se fue no se capturó su fecha por ejemplo aquí si nos damos cuenta el daytime picker sigue mostrando una fecha que no es real que que no debería aparecer pero el campo fecha que arrastramos como textbox si hace la diferencia entonces vamos a hacer unos simples ajustes para poder hacer esta corrección entre estos dos controles lo primero que voy a hacer es identificar cuando hay fecha y cuando no hay fecha para eso voy a programar un procedimiento que me haga la verificación le pondré por nombre ver fecha y me voy a basar en el campo fecha pero en su modo de textbox y voy a preguntar si es que está vacío si está vacío ese control de fecha textbox en su propiedad visible lo voy a poner en verdadero y fecha en el modo de daytime misma propiedad la pondré en falso voy a copiarlos para el caso de que la fecha si tenga un dato entonces ocultaré el textbox y mostraré el daytime picker entonces este pasará a ser falso y este a verdadero donde voy a mandar llamar este procedimiento en el formulario a mí me interesa que aparezcan o no las fechas dependiendo como esté capturado cuando yo me mueva entre los registros entonces al momento que cambie mi ID en este en esta tabla mi ID es un folio pero puede ser cualquier ID único que es el dato que más funciona voy a hacer doble clic en este y ahí es donde haré la verificación si la fecha está vacía o no como va a funcionar voy a tomar el textbox y voy a tapar el daytime picker en su misma posición voy a correr aquí si va a decirme exactamente cual registro no tiene una fecha ahora que tengo que hacer bueno como acceder al daytime picker para poder capturarle una fecha al registro que le pueda faltar voy a hacer doble clic ahora en el textbox de la fecha y voy a ir a su evento enter es decir cuando entremos ya sea por el tabulador o con un clic del mouse me permita acceder al daytime picker entonces selecciono el evento enter y ya puedo eliminar el de text change aquí entonces el textbox lo haré invisible y el daytime picker lo pondré en visible además atraer el focus hace a ese daytime picker porque algunas fechas se quedan en blanco bueno porque el daytime picker aunque nos esté mostrando una fecha si el usuario no hace ningún movimiento ninguna selección o no cambia ningún dato de aquí aunque aparezca bueno nuestro registro se va a quedar sin fecha entonces lo que debemos revisar es si el usuario ya hizo algún movimiento en el daytime picker para eso le vamos a dar doble clic y nos va a mostrar el evento value change aquí lo que haremos entonces es pasarle ese dato al textbox y nos va a servir de referencia para saber que efectivamente ya fue seleccionada o escrita una fecha aquí solamente nos faltará saber si efectivamente una vez que se ingresó al daytime picker efectivamente pues se seleccionó la fecha entonces en este mismo control de daytime picker voy a buscar el evento los focus que es donde me fijaré si efectivamente se seleccionó una fecha entonces que hago voy y verifico si mi campo de fecha sigue en blanco o ya tiene un dato una última cosa que debo revisar es el tap index para dejarlos en orden si nos damos cuenta el tap index del folio que sería seguramente el primer campo a capturarse es el 22 y a este tendría que ponerle entonces el 23 el daytime picker debe ser el siguiente el 24 ahora sí vamos a tapar y hacer una prueba si yo quiero modificar una fecha existente sin problema ya la puedo modificar aquí y cuando una fecha está en blanco al momento que yo haga clic aquí o entre con el tablador me abrirá el daytime picker si no hago ningún cambio y me salgo del control volverá a estar en blanco hasta que yo haga modificación en alguno de los datos ya quedará entonces una vez que ya hice una selección bueno ya se quedará ahí cómo va a pasar este cambio hacia la tabla bueno una vez que ya tenga programado mi botón guardar en el siguiente vídeo en continuación a este veremos cómo podemos manejar la fecha y la hora dentro de nuestro campo daytime hasta el próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver